¡Ah, ah, ah! Mirá que te está esperando. Arrancaron, ¿eh? Porque tengo recomendaciones. Mirá qué lindo. Comenzaron las clases, ¿sí? Este año el color lo pone... Hoy arrancó Pipe. ¿Eh? Hoy arrancó Pipe. Hoy arrancó Pipe. Ah, porque algunos empezaron el lunes, otros hoy, otros mañana también, ¿eh? Sí. Bueno, en esta vuelta a clases, el color lo pone Mappet, claro que sí. Productos innovadores, divertidísimos, de excelentísima calidad. Y por si fuera poco, al precio justo, querido. Hoy le presentamos los lápices Mappet Color Peps. Una gama de colores intensos, mina resistente y fácil de afilar. Su cuerpo triangular facilita también el agarre y mejora la comodidad al usarlo por más tiempo. Disponible en cajas. De seis unidades hasta 48. ¿Eh? Y también las cajas son de metal o esta cartuchera espectacular que tengo acá, ¿eh? Mirá, flexible. Vos haces así, sacás, y ahí quedó. Me encanta. ¿Viste? ¿Qué importa la lápiz? Claro, porque cuando están así decís, a ver, cuál, cuál, no, haces así. No te lo puedo creer. Ay, no te lo puedo creer. Y ahora, y ahí tenés todos los colores. ¿Perfecto? ¿Sí? Ya sabés, ¿eh? La diversión de volver a clases con Mappet. Qué maravilla, tenés todo para vos. Qué lindo. Y hablando de vuelta a clases, Coco Caffi estuvo en el comienzo de clases de Prado School. Vamos a ver qué novedades tiene el colegio. Estamos con Susana y con Florencia, las directores de Prado School. Y bueno, primero que nada, saber cómo arrancaron las clases, cómo fue este gran comienzo. Bueno, la verdad que fue muy lindo, como todos los años, con las energías renovadas, esperando que lleguen los niños para disfrutar de la institución. Viste, como verás el patio, invita a jugar, a divertirse. En realidad tratamos siempre como de desarrollar en ellos un espíritu de alegría y entusiasmo. Que realmente aprenderse algo divertido, entretenido, invitar a investigar. Y bueno, ese es el espíritu de la institución. Bueno, este año estamos inaugurando diferentes espacios. Tenemos un muro musical, tenemos además un espacio que readaptamos para tener la clase de teatro y de música, que sean espacios específicos para ese fin. Inauguramos también una sala de lectura, para bueno, también que ellos tengan un espacio diferente para poder aprovechar de la lectura. Y inauguramos también el makerspace. Es un espacio para hacer cosas. Los niños los usan para realizar prototipos, ayudar a personas. Tenemos, por ejemplo, todo lo que es pensado del club de reparadores, donde vamos y le solucionamos problemas a las personas. El makerspace es un lugar donde los chicos, todas las ideas que tienen, las llevan a cabo, las desarrollan y se hacen realidad. Desde primer año hasta sexto año, todos tienen el espacio de makerspace, donde, nada, trabajan como ustedes fueron viendo, impresión 3D. Tenemos realidad virtual, realidad aumentada. Trabajamos también con placas electrónicas, un poco con todo lo que son las Seibal y demás. Tenemos diferentes tecnologías que las usamos en pro y en post de los proyectos que los chicos plantean. Uno de los objetivos que yo tengo en el año es que el niño esté en la casa y esté mirando el reloj para volver al laboratorio y al makerspace. Los chicos lo que plantean es que están encantados, que les gusta, que lo disfrutan. Tienen tecnologías que no han usado, entonces están como con muchas ganas. Claro, muy novedoso para ellos, lo usan, están atentos. Realmente ayuda mucho a su cabeza. Y a desarrollar algunas cosas que plantea el makerspace, como son el tratamiento del error, cómo se pone en frente a una frustración. Pila de cosas que trabajamos acá, que para ellos les sirve no solo para lo cotidiano, sino para todo momento. Divino entorno, ¿no? Además, el trabajo que realizan todos los profesores y maestros, pero también el entorno que ayuda a que sea una linda actividad. Y bueno, sí, obviamente que es un entorno que sepas.